El huerto familiar es una metodología para producir de forma sustentable y amigable al ambiente, puede proporcionar a las familias además de alimentos complementarios. Importantísima en el ámbito comunitario, en el ámbito de familia, en el ámbito de comunidad, e incluso trasciende al tema del huerto, aunque el huerto es un elemento importante, en tanto la seguridad alimentaria tiene que ver pues también con otro tipo de siembra a mayor escala, y en este sentido, y aprovechando las bondades del invierno, hemos estado, o el campesinado pequeño, en el que hay bastantes mujeres como dueñas o arrendadoras de la tierra y produciendo, estamos en ello en tanto una necesidad de familia, pero también de país, porque la seguridad alimentaria, o más bien la siembra familiar, sea en huerto o sea a mayor escala, resuelve más bien la demanda de familia, la demanda en el municipio, pero también aporta al país. Mucha de la producción que viene al mayoreo y que va al mercado oriental, mucha de esta producción es de pequeña escala, que viene de municipios como Matagalpa, Cébaco, San Isidro, San Dionisio, municipios del norte de Estelí, en Madrid, y entonces podemos decir que estos municipios alimentan a la capital, y alimentan a las grandes ciudades del país, en este caso en el Pacífico. Asimismo dijo que varios líderes comunales se están capacitando en el manejo del clima, en Matagalpa y Madrid se han instalado unos 50 pluviómetros. Eso significa que el dirigente comunal está capacitado para monitorear el clima, pero también se ha capacitado en materia de darle seguimiento a las señales de la naturaleza, quiero decir por ejemplo el viento, quiero decir por ejemplo el movimiento de las hormigas, quiero decir también cómo actúan los pájaros, de tal forma que estas señales que parecieran ser que no tienen efecto, pero tienen una trascendencia para el campesinado en cuanto a señales de lluvias o no señales de lluvia, que de alguna forma junto al pluviómetro contribuyen mucho a darle seguimiento a cómo va a estar el clima, cómo va a estar la lluvia, pero fundamentalmente se persigue el cuido de la siembra, la protección de la siembra o incluso ver cuándo se puede o no se puede sembrar. Noticias 12, Darlen Tellez.